La verdad, eso, teníamos muchas expectativas, estábamos muy ansiosas. Nosotras vinimos desde el 29 de abril, que estamos acá preparándonos. El torneo se estiró un poco y la verdad que tuvimos un comienzo bueno el sábado. Estuvimos trabajando para eso, pudimos hacer, pudimos demostrar en la cancha lo que vinimos trabajando durante este mes, que estábamos acá. Así que estamos muy contentas. Falta amoldarnos como equipo, corregir algunas cosas, pero vamos encaminadas a eso. Nosotras somos cuatro refuerzos que vinimos acá. Algunas jugamos en la zona del litoral, otras en la de metro de Capital de Buenos Aires. Entonces, un poco desconocíamos también cómo era acá en el sur, los clubes. La verdad, no conocíamos casi nada. Y las contrincantes también. Y la verdad, estamos, nada, como estos expectantes, por seguir conociendo el nivel y eso. ¿Qué les pareció esa primera impresión del nivel de acá, de la zona sur? Muy bien, muy bien. Nosotras entrenamos a la mañana, toda la semana a la mañana y a la noche. A la mañana hacemos más que nada técnica y fundamento. Y a la noche ya entrenamos con todo el plantel completo. Y el nivel de todos los clubes está muy bueno. También es algo a destacar que el básquet femenino está creciendo, se está desarrollando. Acá en Ferro también le están dando, les prestan mucha atención, digamos, a lo que es el básquet femenino. Tenemos muchos horarios para poder entrenar y eso. Entonces, eso hace que crezca también. Las formativas trabajan un montón y eso hace que en un par de años vaya a ser en un nivel muy alto. ¿De dónde viniste vos? ¿Tu último paso? ¿Cómo fue el contacto para que llegues acá a Ferro? ¿Cómo se dio? El año pasado estuve en Obras Sanitarias jugando la Liga Nacional y este año jugué la Liga de Apertura en Ferrocarril Oeste de Caballito. Y llegué acá a través del representante Hernán.